Paco Castellano sabe lo que es dirigir a la Unión Deportiva cuando las cosas no van bien. Como estoy acostumbrado a tener a un estadio entero chillándome, yo en ese sentido no soy una persona que me ponga nerviosa. Tanto ver sufrir al equipo le llevó a ofrecerse para una vez más ponerse al frente del batallón. Se lo dije a Patricio, y dice, ¿y a quién crees tú que debe? Digo, yo mismo en ese momento me ofrecí, y además lo haría gratismente, gratis. Entiende que la confianza de los jugadores es lo primero que se debe trabajar. Se han cometido errores que uno de los mejores jugadores que tenía Las Palmas, por una indisciplina de llegar tarde a un entrenamiento, se les ha echado. No tienen por qué ellos saber quién se va ni quién no se va. Es unirse a ellos e intentar darle ver que eso es de ellos y que ellos son los que tienen que pelear eso a muerte. No quiere pensar en descenso. No se nos puede ir a segunda este año. Tenemos que mantenerlo sea como sea. Le duele a Paco Castellano la situación de un equipo cuyos colores defendió hasta quedar sin aliento como jugador y como entrenador. Gracias. 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 Gracias.